Para Andy Kutash, la playa es un lienzo. Kutash nació aquí, en Jersey, y conoce cada cala de la isla. Su único instrumento es un viejo rastrillo que perteneció a su bisabuelo. Lo que hago depende de la playa, de quién estuvo en ella antes, de las rocas. Al principio solo tengo una vaga idea. Finalizar una obra requiere horas de trabajo. Y no es raro que la marea acabe borrándolas antes de terminarlas. Es inevitable y esa fugacidad es lo hermoso. La obra está ahí y luego ya no está. Es pública, es gratuita, es fantástico, ¿no cree? La marea sube esta vez tan rápido que ni siquiera puede fotografiar la obra como hace siempre. Lo que más me gusta es que es algo creativo y diferente cada vez. Hay muchas actividades que la gente hace solo por el placer de hacerlas, y esta pertenece a esa categoría. Me obliga a salir, a mantenerme en forma, me lleva a parajes increíbles. Y eso es lo bueno, ¿sabe? Arte efímero, que solo sobrevive en las fotografías. Andy Coutinche ha pintado playas de todo el mundo, haciéndose internacionalmente conocido. Y eso que este carpintero se convirtió en artista casi por casualidad. Hace unos años, en Nueva Zelanda, donde vive mi hermano, estábamos construyendo un pequeño velero. Los diseños para la quilla los dibujábamos en la arena de la playa. Fuimos a pasear al perro y al volvernos dijimos, tiene un aspecto fantástico. Empezamos a dibujar patrones más grandes y así surgió todo. Pero a Coutinche la arena pronto le supo poco. Algunas de sus últimas obras las creó en un túnel de la Segunda Guerra Mundial. Un antiguo arsenal de la ocupación alemana de Jersey sirve de escenario para su nueva pasión, la luz. Coutinche fotografía sus movimientos en el túnel prolongando el tiempo de exposición. Al oscurecer por las tardes, no podía seguir trabajando en la playa, así que terminé acá accidentalmente. Y tengo que confesarlo, resulta adictivo. Cuando tienes la fotografía terminada, piensas, está bien, pero tengo que volver aquí y la próxima vez hacer otra mejor. Solo cuando deja el túnel, ve el resultado. Sus obras pueden verse en su página web. Al igual que en sus grabados sobre arena, lo que le fascina es el proceso, que es casi un acto de meditación. Lo crea todo a partir de su mente. Es muy artístico, ¿no cree? Yo seguramente pisaría la obra sin querer. Y la destrozaría. Tras dos horas, la obra está terminada. Toca documentarla antes de que suba la marea. Se adapta al entorno. La arena de acá es bastante blanda, así que suele haber muchas huellas. Pero, en fin, aparte de eso, estoy contento. La playa, como taller al aire libre. Algo que también ha comenzado a hacer con sus obras de luz. Me gusta porque es algo que puedo hacer en diferentes partes de la isla, siempre que sea un lugar tranquilo y no haya nadie. Y disfrutar de un momento de soledad. Y de Jersey, que es algo más que playas llenas de gente. Hay lugares que no son así y son increíbles. Arte efímero, cuya fascinación descansa precisamente en su fugacidad.